Bueno, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Nos están contando el equipo que está siguiendo a esta camioneta en donde se encontraría Alan García. Nos informan que esta camioneta se está desviando y está yendo de frente, directo, para la prefectura. Esa es la información que en estos momentos, y esta sí es información que tenemos confirmada, ¿no? Y que compartimos con ustedes. Entonces, repetimos entonces, en muy entrada ya en la mañana, no, a las seis aproximadamente de la mañana, la policía de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad llega entonces a su casa, están unos minutos, lo retiran a Alan García en una camioneta marrón, ha estado trasladándose por la vía expresa y en estos momentos, Alan García, el expresidente, está llegando a la avenida España, a la prefectura de Lima, frente a la DININCRI. Ahí se encuentran entonces también los equipos periodísticos. La camioneta guinda que salió de su casa con la gente de la DiviAC ha finalmente ingresado a la prefectura. Es ahí donde está recluido o donde ha estado recluido en los últimos días el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahí fue llevado para cumplir estos diez días de detención preliminar. Hasta anoche, ¿no?, en donde tuvo una descompensación y tuvo que ser llevado a la clínica angloamericana. Ahí se encuentra él en este momento a la espera también de lo que sería la audiencia de hoy en la que se definiría si le dan o no le dan prisión preventiva por 36 meses. Vemos que Alan García, el expresidente, también está corriendo la misma suerte. Entonces, estaríamos hablando de una detención preliminar que lo lleva hasta la prefectura. Eso tenemos que confirmar el dato exacto. Pero lo que sabemos es que él se encuentra en la prefectura en este momento. Ahí ha sido trasladado por los efectivos policiales. Y lo que estamos viendo en pantalla es el recorrido que han realizado tanto los agentes de la DiviAC como los medios que, enterados de inmediato de lo que venía ocurriendo en la vivienda del expresidente, llegaron hasta su residencia y siguieron este convoy policial por toda la avenida, por la vía expresa. En un principio se pensaba que iba a ir al médico legista porque es parte del protocolo, verificar que las personas que son sometidas a este procedimiento se encuentran en buen estado de salud antes de ser dispuestos para el Poder Judicial, en este caso la prefectura. Pero al parecer el expresidente Alan García ha sido llevado directamente hasta la prefectura. Y como bien recordaba Amabel, allí también había sido llevado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Allí también había sido llevada la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Y ahora se encuentra allí el expresidente Alan García. Nuestra compañera Yulisa Rivera es la que ha realizado todo este recorrido y ahí vemos que ya está llegando ella también hasta la sede de la prefectura que está muy cerca de la dirincri de la central de la policía en la avenida España. Nos informaron primero que se dirigía a Medicina Legal, sin embargo esta camioneta que traslada a Alan García dio la vuelta y se fue directamente a la prefectura de Lima. Yulisa Rivera nos informa ya qué es lo que está observando desde el lugar. Yulisa. Así es compañera, buenos días. Sí, estamos ya a la espera de la llegada del expresidente de la República, Alan García. Como ustedes ya lo mencionaron, él durante la mañana fue trasladado en una camioneta hacia la prefectura y estamos viendo en estos momentos de que ya se está acercando varios agentes policiales motorizados y probablemente en uno de estos vehículos ya estará llegando el expresidente Alan García. Esta información nosotros lo hemos tenido durante toda la madrugada. Nos habían informado de que en cualquier momento quizás Alan García puede haber sido detenido. Nosotros hemos visto presencia policial en los alrededores de la casa de la expresidente Alan García y finalmente al parecer se cumplió esta especulación que se daba durante toda esta madrugada aproximadamente a las 6 de la mañana. La policía ingresó a su vivienda y salió en una camioneta y ahora está siendo trasladado a la prefectura. Yulisa. En un primer momento se pensaba... Sí, sí, Mabel. Yulisa, tenemos información también, nos ha llegado información de que él no estaría solo, sino también lo habrían detenido a quien fuera secretario de la presidencia, el señor Luis Nava, quien tenía impedimento de salida. Por favor también, mientras estén en el lugar, confirmanos esa información. Pero cuéntanos más sobre el movimiento. Ok, compañera. Sí, como le mencionábamos, sí, estamos a la espera del expresidente. La llegada, en un primer momento se pensó de que iba a ser trasladado al médico legista, lo que normalmente se hace, ¿no?, como se hizo con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Primero se llevó a la prefectura, luego lo trasladaron al médico legista para ver cómo está su estado de salud y finalmente ahora está en la prefectura. Seguramente va a seguir este mismo protocolo Alan García y estamos a la espera del expresidente. Bueno, esto es algo que ya había sido adelantado, ¿no?, por el líder del equipo especial, Rafael Vela. Él ayer, en algunas declaraciones, dijo que se estaba pensando en la posibilidad de solicitar la detención preliminar. No había mencionado a García, pero sí dijo a los investigados en este caso, ¿no? Y claro, el que menos pensaba que el primero que iba a ser detenido iba a ser Luis Nava, ¿no? No obstante, vemos que también, también el expresidente Alan García ha sido detenido, ¿no?, con esta detención preliminar en un principio son 10 días, pero imaginamos que el fiscal ya tiene la carpeta lista para solicitar también una prisión preventiva. Repetimos entonces a quienes están amaneciendo con nosotros. Alan García ha sido detenido por la policía muy temprano. Llegaron a su casa los efectivos policiales por orden del equipo especial de fiscales que ven el caso Odebrecht y él ha sido trasladado a la prefectura. Luego de la documentación que se tendrá que hacer en este lugar, él va a ser llevado al médico legista y no estaría solo. Estamos, tenemos información, aún no confirmada, de que Luis Nava, el exsecretario de la presidencia, también habría sido detenido. Ambos, entonces, en este momento estarían pasando por el procedimiento por el que también pasó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata Keiko Fujimori. Esta es la información que tenemos a las 6 y 57 de la mañana. Todo ha ocurrido rápidamente. Y la verdad es que si era algo de lo que se comentaba hace algunos días que la fiscalía cada vez estaba más cerca de esa decisión, no deja de sorprender, no deja de sorprender en realidad que prácticamente todos nuestros expresidentes desde hace unos 30, 25 años, están en prisión o han pasado por prisión. ¿De qué país estamos hablando? Esto no puede ser algo que alegra absolutamente a nadie. Como peruanos, en realidad, nos debe dar vergüenza. Que los últimos mandatarios que hemos tenido, todos, todos tengan líos con la justicia y todos hayan resbalado en prisión. Esto es impresionante. Esto dice muchísimo de la clase de país que somos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo que se podría venir, porque, claro, estamos viendo caer a expresidentes, pero ya hemos visto también a exgobernadores regionales y no dudamos que la mano de la fiscalía podría llegar también a exalcaldes. Ojo con eso, que también se vienen otras colaboraciones eficaces con otras empresas constructoras que están siendo investigadas por otros proyectos en donde están involucrados, por ejemplo, Susana Villarán, por ejemplo. Y así que podríamos estar también viendo el preludio de lo que podría ocurrir también con otras autoridades o exautoridades. Ahora, yo sé que el tema Odebrecht, la investigación, es muy amplia y tiene muchas aristas, pero lo que tenemos que saber es que, sí, es que gracias a esta colaboración que se firmó entre la empresa, y que muchos criticaron, Pamela, porque dijeron que la fiscalía y la justicia del Perú estaban prácticamente supeditados a lo que dijera Odebrecht y que el país no iba a recibir el dinero, la indemnización que merecía, vean ustedes los resultados que hay hasta ahora, porque uno de los primeros resultados que ha obtenido la fiscalía ha sido gracias a este acuerdo. Y a través de este acuerdo, lo que la empresa le ha dado a la justicia peruana, a los fiscales, es este software, ¿no?, donde había muchísima información, donde había muchísima documentación. Y gracias, es un sistema, ¿no?, el sistema Drowsy, si no me equivoco, y ahí está toda la documentación. Y esa documentación ha permitido a la fiscalía llenar algunos espacios en su investigación, algunos vacíos, ¿no? Entonces, 4 millones destinados al exsecretario de la presidencia, Luis Nava, amigo de Miguel Atala, vicepresidente también de Petro Perú en esa época, a través de Miguel Atala llegan los 4 millones. ¿A dónde más se va ese dinero? Y eso está totalmente documentado. Hoy, por ejemplo, el comercio, que también ha estado investigando, además de IDL Reporteros, muestra evidencia de cómo estos depósitos que se hicieron coincidieron con viajes y reuniones de Nava y Barata. Y Barata está por hablar en algunos días. De hecho, lo que se esperaba era que Barata pudiera confirmar toda esta información. Claro, porque todos los que han dado su manifestación, cuando se les preguntaba específicamente sobre si estos expresidentes habían recibido dinero, ellos decían, Barata sabe, Barata sabe, Barata sabe. Bueno, Barata va a hablar el día 22, se había reprogramado su interrogatorio para el día 22, así que vamos a ver qué es lo que exactamente va a decir quién fue el hombre fuerte de la empresa brasileña en nuestro país. Yulisa, ¿qué novedades nos tienes en este punto? A ver, bueno, continuamos a la espera del expresidente Alan García, los medios de comunicación, cuando pasan los minutos se concentran más en la prefectura a la espera. Se nos había mencionado de que iba a ser trasladado al médico legista, sin embargo, ahora estamos a la espera que llegue a la prefectura. Queremos mencionarle también, Mabel, que el día de ayer, justamente a algunos medios de comunicación, el expresidente se pronunció respecto a este tema. Bueno, tenemos conocimiento que él está siendo investigado por lavado de activos por el caso Odebrecht, y él ha dicho que está impedido de salir al país y es una manera de estar en prisión, pero eso no le molestaba a él, ¿no? Esas fueron sus declaraciones en cuanto a una prisión preliminar, si es que se daba, ¿no?, en estos días. Claro, vamos a esperar, es lo único que queda para poder ir contando lo que va sucediendo, pero hay como una suerte de protocolo, ¿no? Igual pasó con Keiko Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski. En el caso de Keiko Fujimori, recordemos, ella iba a una audiencia y ahí esperaba a la policía para la detención preliminar. De hecho, dijeron que había sido una trampa del Ministerio Público porque ella jamás había faltado a ninguna de las citaciones y si había faltado, lo había comunicado previamente para poder reprogramarlo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski y ahora lo que estamos viendo en el caso de Alan García, la DIVIAC ha ido hasta la casa. Ahora uno se pregunta si había una notificación previa. Claro, al tratarse de una detención, imagino que no le avisas a la persona que va a detenerlo. Pero la notificas en el momento. La notificas en el momento, claro. Y ahora hay que estar atentos también a qué es lo que dice la resolución del juez sobre los argumentos para otorgar la prisión preliminar, ¿no? Y cuáles son las pruebas que ha juntado la Fiscalía, al menos en el caso de Alan García. Vamos a recapitular entonces la información. Hoy a las 6 y 30, la DIVIAC llegó a la casa de Alan García y minutos después, muy rápido, todo el trámite en realidad, se retiraron con él en un auto. En una camioneta guinda, 4x4, siguieron la ruta de la vía expresa hacia el centro de Lima. La prensa sospechaba que primero iban a ir a Medicina Legal. Sin embargo, fueron directamente a la prefectura. Y ahí es que se encuentran en estos momentos los equipos periodísticos. Yulisa Rivera se encuentra en el lugar y nos ha estado informando en los últimos minutos cuál es el movimiento, qué es lo que sigue a continuación e intentando confirmar también el hecho de que Luis Nava, el exsecretario de la presidencia en la época de Alan García, también se encuentra detenido junto con él. Bueno, Alan García, según están informando, al parecer ha sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa. En un principio se creía que iba a ser llevado al medicolegista. Luego el vehículo supuestamente había sido desviado hacia la prefectura. Hasta ahí se encuentran los medios de comunicación. Yulisa Rivera, no obstante, también hay la versión de que ha sido llevado al Casimiro Ulloa. Posiblemente ha tenido algún malestar, alguna descompensación en el camino y ha solicitado que sea llevado a un centro de salud. Bueno, el Casimiro Ulloa está muy cerca de donde vive él, ¿no? A ver, pero acá hay algo extraño, ¿no? Y que rompe un poco el patrón de lo que hemos visto en el caso de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Que no se les ve. Donde sí había mucha información, digamos que por qué es que en esta situación se está actuando con tanto hermetismo. No se sabe lo que está sucediendo. De hecho, en ambas oportunidades se les dejó ver, ¿no? Se le pudo ver a Keiko Fujimori, incluso se le veía en el momento en el que los policías de la DEVIAC se colocaban los chalecos para identificarse dentro del mismo local del Ministerio Público. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski también se le vio dentro de la prefectura, ¿no? Siendo trasladado de un ambiente a otro. Pero en el caso de Alan García no se le ha visto, ¿no? Solamente hemos visto que ha ingresado una camioneta y que esta ha salido. Se ha desviado en su ruta de la que supuestamente tenía que seguir porque hay un protocolo que se sigue con todos los detenidos y el Ministerio Público, voy a verificarlo en este momento, no ha emitido ningún comunicado a través de sus redes sociales, ¿no? Como en otros casos. Como en otros casos. Por eso es que extraña la manera en cómo está actuando en estos momentos la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en otros casos sí hay información, la información fluye, estamos todos enterados al mismo tiempo y ahora no es así, ¿no? De todas maneras, hay equipos en la prefectura. En estos momentos entonces, Alan García estaría en el hospital, Casimiro huyó muy cerca de su casa, no sabemos lo que ha sucedido con él, si es una descompensación y por otro lado tenemos al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la clínica angloamericana. De él sí tenemos confirmación de que horas de la madrugada, muy entrada a la noche, pues se puso mal, él tiene afecciones cardíacas, lleva una válvula y tuvo problemas de presión, tuvo que ser llevado entonces a la clínica. Hoy se debe su detención preventiva, se resuelve si se va 36 meses al calabozo o no. Mientras tanto, Keiko Fujimori sigue en prisión. Así está la cosa, señores. Ese es nuestro país, ese es nuestro panorama político. ¿Qué cosas se puede hacer desde el Ejecutivo? ¿Cuál es el liderazgo del presidente Vizcarri del Congreso de la República para que esto no se repita? ¿Qué candados se les pueden poner a las autoridades? ¿Y qué podemos hacer nosotros como electores para no ver este triste escenario que estamos viviendo en esta mañana? Porque no, de ninguna manera, uno se puede sentir orgulloso al ver que todos, todos los últimos presidentes vivos están en prisión. Eso es increíble. Así es, desde el gobierno de Valentín Paniagua, absolutamente todos, incluyendo también algunos candidatos presidenciales, están siendo cuestionados por actos de corrupción. Y no solamente expresidentes, estamos hablando también de exgobernadores regionales, estamos hablando de exalcaldes. Así que vamos a ver hasta dónde va a llegar la mano del Ministerio Público y qué otras exautoridades, exfuncionarios, también podríamos estar viendo pasar por este mismo trance. Bueno, recordemos que Alan García también fue investigado por la Comisión Lava Jato que preside Rosa Bartra y ahí lo excluyó, ¿no? Finalmente lo excluye, pero algo que sí se decía en la comisión, en los resultados de esta investigación, es que Alan García lo que habría hecho durante su gobierno es crear todo un marco legal para permitir que Odebrecht se saliera con la suya. Eso fue a las conclusiones a las que llegó, pero decidieron excluirlo, ¿no? Ay, señor, la verdad es que algunas personas en este momento están tan sorprendidas como nosotros. Un equipo está, un equipo de nuestros periodistas está yendo inmediatamente al Hospital Casimirullo porque hay testigos que indican que lo han visto ingresando al expresidente en una camilla. Así es, así es, bueno. Y Alan García es un hombre también que ya no es joven y imaginamos en el mismo caso que Pedro Pablo Kuczynski esta situación puede haberlo llevado a una situación de tensión. Él tiene 69 años y ha sido llevado, pues, a la clínica, al hospital Casimiro Ulloa, según algunos testigos, como bien señalas Mabel, ha sido ingresado en camilla. Una vida agitada citada de Alan García si tenemos en cuenta y recordamos cómo es que desde su primer gobierno la justicia lo ha investigado con justa razón durante muchos años y en los casos en los que se le persiguió judicialmente pasó el tiempo y estos casos prescribieron. Es decir, nunca se demostró la inocencia, nunca la culpabilidad en un juicio porque estos casos prescribieron. Él se fue del país también durante mucho tiempo y regresó con otros aires a Perú y se presenta para la candidatura después. Él va trabajando políticamente y era otro Alan García, no era el mismo Alan García con estas ideas estatistas del 85, con un aire más socialista porque el APRA recordemos que destruyó la economía de nuestro país en el año 85, cosa que él en algún momento reconoce y ya ha entrado su nuevo gobierno en esta segunda etapa, pues también fue una época de bonanza y hay que reconocerlo, no solamente porque la economía mundial era bollante y por supuesto que eso también impactaba en el país y no había todo ese boom minero, ¿no? lo cual permitió que nuestro país creciera mucho más, hayan muchos más recursos, pero lamentablemente esto no estuvo alejado de los casos de corrupción y vemos cómo el tiempo va pasando y finalmente la fiscalía va atando cabos y decide que el presidente que durante tantos años rehuyó a la justicia, finalmente se tenga que enfrentar a ella a través de esta detención. Bueno, la información es preliminar, es confusa, pero será de que cuando él ingresa, cuando la policía ingresa a su casa ya con la orden de detención preliminar, Alan García, quien en todo momento ha estado asegurando inocencia, que él en ningún momento ha recibido dinero de Odebrecht, se encerró en su despacho, parece que la policía por un buen tiempo estuvo tratando de convencerlo de que saliera de su oficina y algo habría ocurrido dentro de su oficina que ha obligado a el personal policial a llevarlo de emergencia al hospital Casimiro Ulloa. No sabemos entonces, la situación es bastante confusa, el hecho es que lo que sucedió en ese despacho finalmente activó otro protocolo y tuvieron que llevarlo al hospital Casimiro Ulloa, un hospital de emergencias que está a cinco o seis cuadras de su vivienda en Miraflores. Testigos indican haberlo visto al expresidente en una camilla ingresando hacia el hospital. Lo cierto es que no tenemos la razón, el motivo confirmado por el que ingresó al hospital si es que se descompensó o no, no lo sabemos, pero sí sabemos que está en el hospital Casimiro Ulloa y que todo esto ha originado que la información que llega desde las fuentes oficiales sea muy difusa. Así es y tampoco hay ningún pronunciamiento por parte de allegados a Alan García, no estamos viendo que personas vinculadas al partido aprista o a su defensa estén haciendo algún tipo de pronunciamiento ni en redes sociales ni en los medios de comunicación, nadie se ha acercado a la vivienda de Alan García, nadie se ha acercado tampoco hasta hasta el hospital Casimiro Ulloa o hasta el momento ya nuestro reportero Brian Matías está ya en camino muy cerca de la clínica del hospital Casimiro Ulloa para darnos más detalles pero nadie del entorno se ha pronunciado.